Colombia tenemos tantas tantas memorias, tantas historias, experiencias tan bonitas, su sabor, su forma de ser, su alegría, su cachondez, ¿no? Todo, todo, entonces hemos añorado mucho regresar, ahora fuimos el año pasado a un festival, pero ahora vamos ya a los Maná solos, que vamos a hacer un concierto más largo, ¿no? Porque no es festival, sino ya es un concierto solo de Maná, entonces pues estamos muy, muy emocionados, ya verás cómo se va a poner eso. Algo un poquito de nuestra cultura mexicana, cosas que van a ver igual puesto en escena, en la producción, como bien sabe, Maná siendo una banda de rock pop, siempre nos ha gustado hacer fusiones de diferentes músicas o ritmos latinos, y obviamente hemos incluido música mexicana y elementos de música mexicana en nuestras canciones, así que va a estar muy divertido, aparte del set list que vamos a traer, la lista de canciones que tocamos, como dijo Fer, más de dos horas, y también tenemos algunos covers de canciones mexicanas ahí que las hemos arreglado bien, bien ricas, bien sabrosas, bien potentes y que la gente le encanta cantar. Conocemos bien esa empatía, esa unión que hay de gustos entre los colombianos y los mexicanos, y vamos a hacer, como dice Alex, un set list, una lista de canciones muy ad hoc para Colombia. Obviamente va a ver desde un piezo de pieza a cabeza hasta, no sé, vivir sin aire, o ya veremos, no quiero decir mucho las canciones, pero va a estar nutrido, y si la gente pide más, vamos a tocar más. Llevamos más de 80 toneladas de equipo, y un equipo de sonido brutal, aparte de las pantallas, la iluminación, independientemente donde estés sentado en la arena, van a poder escuchar y ver increíblemente bien la banda. Somos hermanos, y hermanos por elección, porque no fue un destino el que nos unió, sino una elección propia de estar con tus cuates que quieres, que sabes que traen la misma dirección que tú y los mismos sueños, y mucho humor, mucho respeto, o sea, la verdad es que, dice un periodista en Argentina, ¿cuál es la fórmula para pasársela a los esposos y esposas? Cuando yo llevan muchos años, la verdad pues respeto, respeto, humor, tomar las cosas bien, y saber que todos tenemos una misma dirección, un mismo trayecto, un mismo viaje que tenemos que llegar, y entonces lo más importante es la intención, y que nosotros nos sintamos bien y que la gente se sienta bien. Pues ya saben, Maná, Tour, México lindo y querido, estamos felices de regresar a un país que tanto amamos como es Colombia, vamos a estar en Bogotá, y bueno, ahí los esperamos. Nos da mucha ilusión volver ahí, y vamos a echar pues toda la carne al asador.